A pocos días de la inauguración del Mundial de Fútbol, el Senado de la República invita a los colombianos a evitar accidentes de tránsito. Esto porque las autoridades aseguran que el consumo de alcohol durante los partidos y la intolerancia disparan los índices de accidentalidad en las vías. Senadores invitaron a la tolerancia y a celebrar con cordura. Cada cuatro años y aunque no lo creen, las cifras de accidentes de tránsito se disparan y adivinen por qué. Lo que debe ser una fiesta para muchas familias es sinónimo de tragedia y es el Mundial de Fútbol. Se avecina primero vacaciones, o sea se aumenta la movilidad por todo el país, segundo Mundial de Fútbol, tercero el tema del consumo de licor. Entonces el mensaje fuerte es cualquier conductor modere, controle todo su comportamiento en las carreteras y cero alcohol. Es el mensaje más horrendo. Muchos peatones y conductores de vehículos corren a ver los partidos llevando exceso de velocidad y otros no menos responsables a celebrar después de cada partido con licor. Quedando expuestos a accidentes de tránsito que causan la muerte y lesiones físicas. Arranca el Mundial y ese Mundial seguramente va a hacer que los partidos que jueguen Colombia, la gente salga como es del caso y a celebrar y se toman sus tragos. Y esa manera de conducir de manera irresponsable pues hace que se aumenten los índices de accidentalidad. En Colombia por cada cuatro hombres que mueren por accidentes de tránsito fallece una mujer. La tasa de muerte por accidentes es de 26 personas por cada 100 mil habitantes, siendo los motociclistas lo que registran una tasa del 34% de los fallecidos. Durante el 2017 6.479 personas murieron en accidentes de tránsito, es decir 19 personas a diario. Le estamos haciendo un llamado de atención a todos los colombianos ya que se avecina el Mundial de Fútbol para que puedan ser más responsables en las vías de nuestro país y poder evitar más muertes de gente inocente. Por eso desde la Comisión Sexta del Senado se promueve la cultura por el respeto de las normas de tránsito y con un parque van por todo el país recordando y enseñando cómo evitar accidentes. Agradeciéndole a nuestro Estado colombiano, al Senado y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial esta oportunidad que nos brinda sobre todo a la juventud, a los niños, a los padres. A diario se registran 110 mencionados en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas los que más inciden en el crecimiento de esta cifra. La Agencia Nacional de Seguridad nació y se gestó en la Comisión Sexta del Senado de la República, por eso siempre está en constante control de sus funciones.